En efecto, esto ocurre precisamente en la carretera internacional C11, a la altura de la comunidad. En efecto, esto ocurrió este accidente con un microbus proveniente de Santa Rita Copán, quienes iban rumbo hacia San Pedro Sula, ha impactado fuertemente contra un caballo. El caballo ya se encuentra en la calzada de la carretera, ya sin vida. Los ocupantes del microbus, gracias a Dios, están ilesos. Son siete personas, cuatro adultos y tres menores de edad. Ellos están ilesos. El microbus ha resultado con serios daños materiales, producto del fuerte impacto contra el semoviente. Se está a la espera de la policía de Vialidad y Transporte para que venga a tomar nota del hecho y se va a dar las investigaciones para saber de quién es el caballo. Cuidado, cuidado, cuidado. Aquí está tremendo la situación. No hay mucha visibilidad. Casi se da otro accidente por acá. No se va a ir haciendo para nada. Pero, bueno, se está esperando a que Vialidad y Transporte sea presente para tomar nota del accidente y se busca el dueño de este semoviente para ver de qué forma puede reponer los daños materiales los cuales han dejado acá este fuerte percance. Desde aquí, compañeros, desde la Niva Copán, esto es lo que podemos informar a esta hora de la mañana. Gracias a Gerson Guzmán. Vamos de inmediato con Ingrid Villalobos porque...